Música Hola amigas, hoy les quiero compartir una receta de como hacer los labiales barritas de crellón labial en casa, por si queréis es muy fácil y si lo queréis hacer en vuestras casitas con lo que tengan, productos todos naturales como es la cera de abeja, vamos a utilizar 2 gramos de cera con muy poquito, les va a salir para 2 labiales pues yo me dije, los voy a compartir con las chicas, porque yo lo hago para mi y así pues ya ahí tenemos los 2 gramos de cera, si no tenéis esto de abeja puede ser con cera candelilla vamos a utilizar también chicas, la manteca de mango si no tenéis manteca de mango, podéis utilizar la de coco, no, perdón, utilizar la de carité o la de cacao si no sabes que la manteca esta de mango tiene propiedades hidratantes y emolientes y tiene una textura ligera, como les digo se parece mucho a la carité y a la de cacao podéis sustituirla por cualquiera de las dos entonces aquí ya yo tengo 5 gramos 5 gramos de manteca de mango otro ingrediente va a ser chicas, el aceite de jojoba voy a utilizar de aceite de jojoba 8 gramos si no tienen el de jojoba lo pueden sustituir por otro otro ingrediente chicas que vamos a utilizar va a ser el pan panthenol y con 3 gotitas tenemos de panthenol, pero esto ya cuando lo llevemos a baño maría y demás entonces vamos a utilizar también aceite de en este caso de esencial de menta que me gusta ese sabor a menta para el crellón de labio y voy a utilizar también una gotica de vitamina E entonces lo vamos a llevar al baño maría lo que es la cera y el aceite de jojoba y enseguida les muestro los ingredientes lo que vamos a el otro paso a seguir chicas aquí les muestro el aceite de jojoba con la cera cuando se haya derretido completamente pues hacemos el siguiente paso bueno chicas les diré lo que me pasó pensé que estaba grabando y lo había echado y todo aquí para que ustedes lo vieran ni nada, la cámara se apagó pero bueno, muy rapidito les digo que ahora ya tenemos aquí uy, se está el jojoba con lo que es la cera de avena, ¿verdad? y vamos a echar la manteca de mango para que se disuelva junto a lo que es la a lo que es la cera la manteca de mango se disuelve aquí en la cera y en el aceite de jojoba chicas es que hay que hacerlo un poquito rápido para que no se nos ponga duro y yo pensé que estaba grabando y cuando miré la cámara estaba apagada así que, uy, así que nada no pasa nada por eso con gusto lo vuelvo a hacer para ustedes lo único que voy a tener labios para creyones de labios para el rato entonces ya disuelto lo que es la la manteca de mango pues se le agrega el aceite esencial el pan tenor y el el color que le vamos a dar a nuestro creyón, ¿verdad? si se pone un poquito duro pues lo que hay que hacer es volverlo a poner en baño maría pero para no tener que hacer eso pues lo que vamos a hacer es agregar el color ¿saben? una cosa que mientras más más color echáis más oscuro va a ser esta es la frambuesa, ¿ves? mientras más color pues así va a quedar el labial más oscuro y demás y siempre puedes diluir todo todo para que no queden grumos y entonces ahora pues yo lo tendré que echar aquí hasta que consiga yo y compre más recipientes para que sean más cómodos para lo que es el labial hacerlos chicas que es muy fácil entonces lo que les decía de echar una gotica de vitamina E y una gotica de aceite esencial de menta que saben lo fresquito que es en este caso pues con una gotica tiene dos goticas así que vitamina E y menta y entonces chicas pues si queremos usar echamos pantenol pantenol tres goticas y removemos para que no se diluya todo en estos días voy a hacer uno que el color sea más más fuerte un rojo me gusta más rojo eso depende del pigmento que ustedes utilicen en este caso es la frambuesa todo se hace natural chicas sin tóxicos saben que lo que es uno se se ponga en los labios pues todo y entonces chicas pues echarlo así en el recipiente que ustedes tengan que en este caso es muy grande porque ya les dije el otro que hice anterior que pensé que estaba grabando pues miran lo eché aquí y este pues ha quedado más oscuro que el primero estos que hice y entonces pues nada chicas pues simplemente así o con los dedos o con una pinzita o algo así para lo que ahora está reciente y todavía hay que dejarlo un poquito que todo natural sin tóxico comentar chicas si les ha gustado esto es más clarito esto mientras más pigmento más pinta si quieren más en estos días voy a hacer uno que tenga que sea bien rojo voy a buscar un pigmento de remolacha que pigmente más rojo más rojo más rojo eh chicas así que nada si queréis más rojo más rojo lo que está acabado de hacer hay que esperar que se seque entonces nada espero que comenten y si les ha gustado hasta mi próximo video chicas adiós chicas